Bienvenidos, ¿cómo están? Yo es Asuka, espero que se entienda un día bastante, bastante bueno. Forza Horizon 5, cara de salir el día de hoy y vamos a darle nuestras primeras impresiones. Vamos a hacer una pequeña serie y es conseguir el AMG One. Es el coche de la portada, a ver cuántos capítulos puede tardar en conseguirlo. Vamos a ver nuestras primeras impresiones de todo esto. Hace mucho, mira, comenzar juego, accesibilidad, o sea, vamos a hacer todo, 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 todo. Vamos a hacer todo desde el principio, así que a ver cómo es que nos va. Vamos a hacer completamente nuevos en esto, así que vamos a hacer la configuración principal de esto y ahora sí vamos a empezar con esta serie. Me imagino que va a ser igual que el Forza Horizon 4, que empezabas con una carrera con el famosísimo McLaren Senna. Aquí es de empezar igual una pequeña carrera con algo interesante, o distintos vehículos, ni siquiera solo uno. Así que vamos a ver qué tal comienza. No me puedo creer que vamos a empezar con el tráiler aventándonos desde un avión. A ver. ¡Oh no! ¡Oh no! Empezar de esta manera tan brutal. ¡Vámonos! ¡Desde arriba! Qué manera de empezar el juego, ¿no? O sea, súper realista, aventándote en un jeep desde un avión y cayendo así en una montaña que abajo tiene lava. Increíble. ¡Hiperrealismo 10 de 10! Ok, empezamos aquí, la Ford Bronco. Ahí ya. Bienvenido a la Ciudad de México. Bueno, ni siquiera a la Ciudad de México, a México como tal. Vamos. Empezamos bastante bien, bastante bien. De quitar el control de la tracción y todo para hacer lo más difícil posible. Sí se nota bien cañón, ¿eh? Se nota bien cañón. ¿De cuándo acá los coches tienen 9 velocidades? ¿De cuándo acá los coches tienen 9 velocidades? Ah, amigo, llegamos a la Copa Pistón, ¿eh? Llegamos a la Copa Pistón. A ver. Ah, creo que también vamos a manejar el avión. ¡Ay! ¡Abron Corvette! Yo creo que ese juego se pasa de loco. O sea, sí se avienta así de... ¿Cómo va a ser lo más hiperreal que puede ser, no? A ver, a probar a este bebé. A probar a este bebé. La Tormenta Arena, tan famosa que venía. Eso sí se ve increíble el juego, ¿eh? Se ve... Fantástico. Yo vigilaré la tormenta. ¡Tú sigue adelante! ¡Dale! Vamos, vamos, vamos. Nada más. Todo hacía un milímetro. Mira, hasta ahí están los eléctricos, ¿eh? Es el Taycan, ¿eh? Interesante cómo llaman la inclusión de los vehículos eléctricos dentro de Horizon. ¡No! ¡No! ¡Tenemos que atravesarla! Es el control de tracción, está cañón, ¿eh? No le quiten todas las ayudas. También cuesta trabajo darle vueltas a eso. O sea, todos entran a la arena. Todos entran a la arena. ¡Por el ojo de la tormenta! Se ve de locos, ¿eh? Se ve de locos. A ver, ¿qué cochecito nos trae ahora? Ok, a mi señal. Sí. A ver. ¡Cuatro! ¡Uy! Algo de rally. Algo de rally. ¡Uy! Un saludo para mis amigos del Flamingo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Bienvenidos a la selva. Bienvenido a Tuxla. ¡Ja, ja, ja! ¡Y Andras, Junio! ¡La jungla espera! Así. Muy ambientado en México. Bienvenido a Tuxla Gutiérrez. Acá, la mera jungla. Acá, un jaguar, todo, ¿no? Acá, la siguiente carrera. Fuyo del jaguar. Venga, venga. Vamos a aprender a usarlo pues sin las ayudas para que después de esto nos volvemos unos club players de fuerza. A ver qué tal nos va a hacer. Venga. ¡Uy! Llegan coches volando. Ah, con permiso. Y sigue pasando el avioncísimo gigante por el riego de nosotros. Volveré a dar la vuelta y te guiaré por el puente. Dios. Aparte tirando los callouts desde arriba del avión, ¿no? Así de... Ah, pues sígueme, güey. Yo vengo en un avión, güey. No hay pedo. Tú con tu 800 no me alcanzas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sígueme, güey. ¿Qué tal? Y yo en una jungla saltando atrás de un avión, güey. ¡Ja, ja, ja! Eso está padrísimo. Que mientras más irreal sea, más divertido se convierte esto. ¡Qué maravilla! No vas a creer esto cuando lo veas. ¡Vale! Ahí está, llegamos. Mira nada más. Llegamos a las pirámides. Es una locura, ¿eh? Vamos, queremos ver el bueno. Queremos ver el bueno. Carretera Horizon, Baja California. ¡Uy, mira! Este, este es el chiquito bebé. Este es por el cual vamos a estar luchando. Vamos a tener que conseguir uno de estos. ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Este, este es el menos bueno. La misión de este video o de esta serie va a ser conseguir este coche. Conseguir este coche. Tres millones de créditos creo que vale. No, no, no. Uno es locura. La mente no es que aprender a conducirlo porque por lo visto no sé conducir. Se ve hermoso, ¿eh? Se ve hermoso. Uno de estos. Se ve tan poderoso. No, bote esta cámara mientras conduces. Ah, que sí. Se ve hermoso este coche. Tener uno de estos. O sea, ya sé que es dentro de un juego, pero aún así dentro del juego está increíble. A romper todo, a romper todo. ¡Ah, qué belleza de coche! Sí, definitivamente esta va a ser la misión de este canal es conseguir este coche. A ver cuánto nos tardamos. ¡Uy! También a romper cactus y todo eso. Ok, ese es el chido de Horizon, ¿no? Poder hacer todo el desastre que puedas hacer. Hay una gran colección de coches que podemos tener aquí, pero el principal va a ser este. Este chiquito bebé. Vamos llegando todos, vamos llegando todos, vamos llegando todos, vamos llegando todos. Ese Jessica ahora lo puedo alcanzar. Aparte, con el avión encima. Mira nada más de esta locura. Empezó bastante bien. Empezó bastante bien. Me gustó el intro. Me gustó como la adaptación de qué es Horizon 5. Bastante chulo el intro. Bienvenida a nuestra superestrella número uno a Horizon México. Bueno, primer logro. Te damos la bienvenida a México. Uy, personalización, amigos. Vamos a hacer esto bastante rápido para que ustedes no tengan que ver un millón de horas de cómo personalizaba este personaje. Estaba haciendo el personaje y miren nada más el tipo de inclusión. O sea, esto sí. Solo ya lo he visto en Halo, pero estamos hablando de que en Halo son robots y todo eso, son Spartans. Pero aquí para un juego de conducción, el poder integrar a el que tu personaje tenga prótesis en caso de que hayas tenido algún accidente. Mira, él, él, ella, ellos. Wow. La voz, lo que sea, está bien. Oye, esto está bastante interesante. Cómo es que van a ser de a este grado de inclusivos. Así, una buena manita arriba. Acá llegamos al mero perreque. Echar el desmadre aquí. Vean nada más este chiquito. Vean. Necesitamos uno de esos. Necesitamos uno de esos. Está increíble esto. Uy, 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 uy. Nos dan a elegir. Corvette, Ford Bronco o Supra. Bueno, por el meme, por el meme. ¿Es eso Supra? ¿Es eso Supra? Esto es, esto, 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 esto. ¡Es eso Supra! Nos vamos a llevar un Supra, nos vamos a llevar un Supra, el primer coche que nos van a dar es un Supra. Empezamos bastante bien, mira, a subirte al auto, hulala, hulala, chuladisima esto, eh. A ver, Horizon, ¿qué le pondremos?, ¿qué le pondremos?, ahí está, Sasuke V2 como el canal, ¿cómo ven?, apenitas y cupo, cupo perfecto, bastante bien, ahí está, ¡helo!, todos van a tener esa placota, no, increíble, fenomenal, hulala, ya quiero, ya quiero, déjenme conducirlo, ok, nuestra primer, ahora sí, nuestra primer parte de correr ya, este es el principio de la historia, ahora sí, tenemos que ir hacia la zona de Horizon, vamos a ir familiarizándonos en el juego a ver qué tal, mira nada más, empiezas y te dan un Supra, o sea, empiezas y te dan un Supra, qué locura, a ver, se siente bien, se siente bien, se siente fluido, se siente bien, eso de quitaria los controles de tracción, bastante interesante para poderlo patinar hacia Agustín, mira nada más, mira nada más, con todo y poste, con todo y poste, así como en México realmente, ¿quieren jugar como en México?, hagámoslo como en México, jajaja, 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 he hecho mierda, a ver, vamos a regresar a ese golpe, vamos a regresar a ese golpe, porque tengo los daños en simulación, entonces un golpe así ya deja de funcionar el coche completamente, a ver, vamos a quitarnos un poco así, porque si no, bueno, ya llegamos, ese va a ser nuestro primer evento, como tal, mira qué buenos frenos, así, al toque nomás, perro, a ver, uy, uy, miren nada más, vamos a empezar acá, modo rally drifter, todo lo chido, interesante, a ver, ese evento, un puniente de exhibición, dijeron que tenían unas cuantas sorpresas además del avión de carga, un Hunigan, estos, los Hunigans son una joya, eh, son reyes, o sea, una carrera contra un avión otra vez, una locura, posición 4, ¿quién es más tan adelante de mí?, ¿otras tres aviones?, jajaja, una locura, apenas si se levanta por arriba de la pirámide, una locura, o sea, mira eso, mira eso, mira eso, es la magia del Forza, ya, estás encima de una maldita pirámide, con un avión, es para acá, es para acá, es para acá, no, 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 tampoco te derrapes tanto, tampoco te derrapes tanto, eh, no te emociones, no te emociones, eh, 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 están cayendo motos, están cayendo motos, matan los bikers, jajaja, o sea, mira nada, ¿sí?, aparte todo es bien cerrado, eh, o sea, bien, así es, chocando con todo, chocando con todo, vamos, acá, para que se vea bien lo cochón, ¿no?, sí, ¿quiénes son mis rivales?, aviones y motos, ¿por qué no?, porque pinche Forza Horizon puedes hacer lo que tú quieras, uy, yo hubiera tomado ese salto, no lo vi, es tan interesante, perdimos a un motociclista, piloto, déjame ver, un salto, que termine en un salto, va a terminar en un salto, nada más para darle push, para darle mucha velocidad, ahí está, venga, ah, voy a estar chido terminando en un super salto, ese güey estaba volando, ese güey estaba volando, ¿qué son esas locuras?, se convierte en una ardilla voladora, ahí está, primer carrera, finalizará en primer lugar, vámonos, mira nada más, mira nada más, chulada, eh, ganador de nuestra primera carrera, un salto de parte de Horizon, uy, señor, ¿lleva al taller?, o sea, ¿me lo dieron?, me lo dieron, a ver, vamos a regresar antes de decir tonterías, antes de que no me lo hayan dado, ok, ahora hay que regresar al festival, a ver qué tal, me llama la atención, ¿está el Ferrari Roma dentro de este juego?, ¿o no estará?, tenemos que buscar qué coches hay dentro del juego, a ver, vamos a hacer esto más divertido, un directo, así ya, por aquí, ¿puede pasar?, ah, puntos de habilidad, a ver, obtenen 3000 de XP por ser esta, ah, que día, no, eh, eh, me están diciendo que me ponen pausa en automático para regresarme, que me madren, ¿qué les sucede?, ¿qué les sucede?, ahí está, llegamos, a ver, una foto, o busquemos un bocho, ¿saben que vamos por la foto?, vamos por la foto, a ver qué tal, no, ok, a ver, llegamos al evento de la foto, a ver qué tal, ¿qué nos piden?, hacia la tormenta, ah, mira, igual que el otro, son 9 niveles, 9 niveles, a ver cuántas estrellas podemos sacar aquí, ah, mira, una Rubicon, a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va, eh, a ver qué tal nos va, 3 kilómetros, vamos a adentrarnos en ese desmadre para encontrar una foto así chula, queremos conseguir followers en Instagram, así que vamos a conseguir la foto más chida de todas, a ver qué tal, y como vamos a conseguir bastante likes, vamos a conseguir arriesgando nuestra vida, metiéndonos en una tormenta de arena con un jeep increíble, todo terreno, 8x8, hubo un millón ocho mil, a ver, offroad, nada más, eh, vamos bien, vamos bien, vamos bien, a ver, vamos a tomarles una fotito con la estapa, a ver, necesitamos conseguir una foto para nuestro Instagram, ¿por qué no? A ver, una fotazo así, mira nada más, eh, así, a ver, perfecto, ahí está, un millón de followers, listo, foto challenge, a ver, ya nos tomamos nuestro fotito, ahora que sigue, capítulo completado, ahí está, 3 estrellitas, foto tomada en un minuto y medio, bastante fácil, nos den 8 minutos para hacerlo en un minuto y medio, bastante rápido, uy, ya hay bastantes cosas, a ver, hay muchas cosas que podemos hacer aquí, realmente, a ver, los circuitos me laten un buen, pero estos de offroad, sendero del desierto, acá trampas de velocidad, circuitos, a ver, yo creo que vamos a echarnos primero los circuitos y todo esto, ya que tenemos el Toyota Supra, y ya después nos vamos a seguir consiguiendo mejores coches para hacer más coches, pero mientras vamos a sacarle jugo máximo a este Supra, me acaban de dar un Ford GT 2017 Forza Motors, Ford 6, por lealtad, a ver, autos, puedo ver mis autos, ya tengo tres autos, a ver, hola amigo, estos son todos los autos que tienes, aunque hay algunos huecos en tu colección, deberías hacer algo al respecto, a ver, ok, ¿cómo es esto de obtén 2, total 3 de, uy, o sea, hay 2 guardos, qué locura, a ver, ya lo tenemos aquí al chiquito, a ver, a ver, ¿cómo fue que nos fueron a regalar un pinche cochesote, un bote móvil de ese tamaño, 3 kilómetros, a ver qué tal, mirad nada de esta joya, mirad nada de esta joya, a ver, aquí hay una trampa de velocidad, eh, no, pues debí de haber empezado mucho más atrás, a ver qué tal nos va, o sea, los cintos se cachan, a ver, ¿cuánto? 2 estaría así, mirad, obvio, a ver, vámonos directo así volando, volando, porque Forza Horizon, porque Forza Horizon, es lo divertido de esto, que puedes meter los coches a donde tú quieras, una locura, una locura, una locura, pues este coche no va, ¿qué va a estar sirviendo para off-road, es una mierda para off-road, el kilómetro que me falta más tiempo de la historia, a ver, vamos, 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 yo sé que no sirves para off-road, pero aún así, sí sirves, tienes que avanzar, aquí está la carrera, ya la ves, ya la ves, rompe los cactus, rompe los cactus, ahí está, llegaste, llegaste, ahí está, vamos a empezar, individual, a ver qué tal nos va, obviamente vamos a empezar con ese chiquito bebé, mira nada más esa hermosura, mira nada más esa hermosura, ¿cómo me pueden regalar un Ford GT? ¿cómo? que sí me acaban de dar un cuchillo loquísimo, a ver, circuito Rosas Esmeralda, iniciar el evento, a ver qué tal nos va, a ver qué tan mancos estamos, manco total, manco poquito, manco mucho, pues mira, ya todos me están dejando, entonces eso significa que voy bien lento, pero no importa que también te vayas, sino que también conduces, ahí está, muchos Corvettes, muchos Corvettes, muchos Corvettes, muchos Corvettes, uy, un challenge, Dios mío, técnicamente de la carrera es Ford contra Chevrolet, que es el Ford GT contra los Corvettes, no, no, me voy a contar que no lo toqué, me voy a contar que no lo toqué, sí, regresa, quería verme de a Don Chingo, ¿no? O sea, tócalo, a ver si me lo cuenta, a ver si me lo cuenta, no, qué bueno que no me lo contaron, qué bueno que no me lo contaron, porque qué putiza me lo metí, o sea, ya puse la, ya con eso, uy, uy, bueno, 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 ya no te protines tanto, no te protines tanto, o sea, vemos que estás poderosísimo, pero no es para que te estés volando tanto, no, 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 uy, venga, 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 no, tanto drift, no, o sea, sí vas bien, sí vas bien, pero no tanta candela, güey, ahí está, mucho mejor esta vueltecita, eh, mucho mejor, ok, ya vimos cómo es el circuito, chico, bastante rápido, pero tenemos que ser bastante eficientes en las vueltas, ahí está, mira, quítate, 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 uy, ahí está, ya nos quitamos el último Corvette, uy, mega madrazo, mega madrazo, pues seguimos de pie, seguimos de pie, uy, buena, aquí ahora sí ya lo pasamos bien, en la primera vuelta nos lo hicimos dando bien, uy, 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 no hay bronca, no hay bronca, mientras seguimos en primero no importa los chocitos, bien, 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 venga, venga, uy, es que aquí te emocionas tantito y se te patina bien cañón, eh, eso de quitarle las asistencias y le pone un poco de sabor a esto, eh, a la situación, o sea, sí tienes que tener un poco más de control de lo que estás haciendo, porque si no, sí se te patina horrible todo esto, pero está bien porque así puedes driftear, no, pero bastante interesante, eh, sí se siente bastante bien, ahí está, de reversa, por qué no, de reversa, llegamos con estilo flow y dembow, ahí está, primer lugar, bastante bien, todos llegando ahí, todos atrás de mí, todos atrás de mí, ahí está, no, ya debería de cambiarme el nombre al Chesco Pérez, al Chesco Pérez, ahí está, completa cualquier evento de la carrera de Horizon, mira nada más, eh, vamos, 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 denme money, denme money, denme money, ok, 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 a ver, qué otro hay, qué otro hay, qué otro hay, aquí hay otra carrera, vámonos para acá, a ver, vamos a probar este corte que está increíble, vamos a ver la prueba de velocidad, cuánto podemos hacer esta vez, vamos, hasta 300 cicachos, ¿lo conseguí en 3 estrellas o no? Vamos, sí, 3 estrellas, uy, o sea, me quedé bien del mapa, me quedé bien del mapa, me quedé bien del mapa, ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé, aquí sí te patinas sabroso, eh, te patinas sabroso, mira, ah, y arriba del avión, o sea, tienes que hacer acrobaces para llegar allá, eh, interesante, eh, interesante, se ve que se va a poner divertido este juego, a ver, vamos a nuestra segunda carrerilla, no, a ver, llegamos de regreso, ahí está, vamos a seguir, a ver qué tal nos está, a ver, a ver, ya probamos este, y ya probamos el Supra, este ya también, a ver, vamos a probar el Corvette, para tener, haber probado un poco de todos, para ver qué tal están, a ver, a ver, empezamos de aquí, iniciar, un Corvette Tukis, puro Corvette Tukis, ah, mira, ya hay Lambos, eh, los Lambos son una fascinación, eh, uy, un Godzilla, un Godzilla, se ve bien loco, eh, nunca fui fan de este Corvette, pero en el juego se ve loquísimo, no importa el coche, lo que importa es qué tan bien lo conduces, uy, o qué tan bien, te puedes esquivar a que te peguen también, ah, nada más, imagínense este un video, te voy a agarrar una locura, quítense, 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 y viene el Rayo McQueen, pucha, juegue, ¿por qué me pegas, qué me pegas, atascado, me rebasó bien grosero, bien bastardo, vamos a desplicar la misma por dentro, por dentro, así, me rebasaste de cochino, eh, a ver, son tres vueltas, tengo que ganarles el Lambos, venga, 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 rectica, rectica, uy, nos ponemos enfrente del Lambo, está bien, 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 a esta sí la pisamos, bien, bonita vuelta, bonita vuelta, no espectacular, pero bonita, ya le estoy agarrando más o menos la, la ida a como, qué tal se patinan los cuches para saber cómo entrarle a las vueltas y todo eso, hasta hay que agarrarle cariño a los cuches, hasta hay que agarrarle cariño para saber cómo se maneja cada uno, maneja cada uno, ya nada más, locura total, ya nada más, ya nada más, el Checo Pérez estaría orgulloso de mí, de cómo estoy corriendo, es una locura ese juego, a ver qué tan cerda nos podemos dar esta vuelta, no, 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 ah, choqué tantito, quería darle más cerda, pero no, no jugué, estamos a punto de terminar la carrera, eh, bastante bien se siente correr, se siente fresco el pan a rabito, se nos vamos a dar el lujo de llegar rirteando y hasta llegar de reversa, mira, otra vez de reversa, eh, por qué no, ahí de fondo todos los, mira ambos ahí atrás de mí, otra vez, primer lugar, bastante bien, eh, se siente bien el juego, se siente bien el juego, a ver, miren, ese es, aquí está, ese es el bebé, cuesta dos millones setecientos mil, dos millones setecientos mil, a ver, vamos a echarle un ojito, ulala, ulala, uy, hay tuneos bien exóticos, eh, uy, está en blanquito, a ver, oh, mira, 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 uy, güey, está, mal como diría, está de fuego, está de fuego, yo creo que por aquí vamos a dejar el primer episodio, bastante interesante, ya sabemos cuál es la meta, tenemos que conseguir dos millones setecientos mil créditos para poder llegar a esto, ese es apenas el principio de lo que viene de Forza Horizon y tenemos ni siquiera los treinta mil créditos que nos gastamos arreglando en Forza GT, así que vamos a ver qué locuras nos esperan en esta serie, si este video te gustó, me ayudas mucho, compártemelo con tus amigos para que también vean esta serie y se puedan entretener, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video, chao, bye.